Señor gobernador, sin duda, su apoyo es fundamental para poder generar las mejores condiciones y calidad de vida para los chapacorseños. Que hoy los constructores, el gremio, los colegios, se están poniendo la camiseta al llamado que usted ha hecho de trabajar con justicia, con honestidad y con obras en lo que los precios sean correctos, justos. Esta magna obra, que con los que transitamos con bicicletas y todo, ya tenemos un lugar digno donde transitar. Es por eso, señor gobernador, que estamos muy agradecidos. Por eso yo quiero decirle a todos que mi compromiso es sacar adelante a Chiapas. Y lo estamos comprobando. Lo que yo siempre venía diciendo, que cuando se trabaja con transparencia, cuando se hace con honestidad, cuando no hay más interés que servir al pueblo, los recursos alcanzan. Y aquí lo podemos ver. Y esta calle no es todo. Quiero comprometerme con ustedes, que este año, ya en dos meses más, con el nuevo presupuesto, vamos a arrancar la parte complementaria, la segunda etapa de esta calle que va hasta la Nestlé y que va a entroncar con Tuzla Gutiérrez.